Bueno, para informarle a la colectividad de que la gente que está protestando, el grupo de personas, la sociedad civil como tal, que están protestando por la inseguridad, están cumpliendo a cabalidad la meta que fue programada para el día de hoy. ¿Cómo ha sido el paro cívico? Podemos conseguir en este caso que a esta hora tenemos que el centro de la ciudad está paralizado, bajaron la Santa María o no, le bajaron la Santa María a los negocios en un 90%, tenemos que la colonia china en un 100%, la colonia árabe en un 95%, avenidas emblemáticas como la Mariño y la Bermúdez que representan el centro de la ciudad están en un 95% paralizados, igualmente vemos que las panaderías por el servicio que prestan, pues no, están alrededor de un 50% y así subvenciadamente. ¿No es lo que ocurre? Bueno, porque lo que sucede, que es el llamado que le hacemos a las autoridades, aquí esto no se trata de dañar a nadie ni perjudicar a nadie y mucho menos a la sociedad humanesa, lo que estamos elevando nuestra palabra de protesta, en virtud de lo cual estamos haciendo lo que más nos pega a nosotros como empresarios, como comerciantes, que es cerrar nuestro negocio. O sea, ningún comerciante quiere dejar de vender y de producir, pero tenemos que tratar de incentivar, de llamar la atención a las autoridades para que realmente apliquen medidas que lleven a la disminución de la delincuencia. La mayoría de los comerciantes del centro de la ciudad están siendo extorsionados o pagan vacunas, lo secuestran, nada más la semana pasada tenemos secuestro Ciespre, y así sucesivamente estamos hablando de alrededor de unos 8 a 11, 12 semanas críticas de asesinatos en el municipio. Los señores gerentes de lo que es la política pública, tanto en la ciudad como en el Estado y como en el país entero, tienen que aplicar las medidas y los correctivos necesarios, urgentes, para parar, disminuir lo que está ocurriendo con la población. Ese es el llamado que hacemos, no presten tanta atención a lo que nosotros estamos haciendo, estamos haciendo lo que tenemos que hacer, amparados en la constitución y las leyes, estamos desprotestando y ya está surtiendo efecto, porque antes no escuchábamos tanto a las personalidades públicas dar declaraciones y ya están en la calle, están en la radio, están manifestando, diciendo cosas que no tienen que hacer, pero eso quiere decir que si nos escucharon, yo creo que eso va a traer consecuencias positivas para todos. Hemos recibido hasta la hora, hasta este momento, infinidad de llamadas de todos los medios de comunicación, inclusive de algunos organismos, dándonos, brindándonos el apoyo y eso es lo importante. Nosotros no queremos perjudicar a nadie, y mucho menos a la población, ni a ningún gobierno. Queremos que cada quien haga su trabajo y a que le corresponda la seguridad, que de la misma manera también cumpla con el suyo y que genere efecto, porque nosotros no nos vamos a quedar aquí. La sociedad civil organizada lo que quiere fundamentalmente es soluciones. Si no vemos en un corto tiempo que se van dando respuesta a nuestras exigencias, bueno, iremos generando algún otro tipo de protesta, de llamados, precisamente. Queremos ser parte de la solución, no parte de ningún problema adicional que genere incomodidades a nadie. Lo que queremos es respuesta a las problemáticas que estamos viendo de inseguridad.